Funcionarios de tiendas Caribe en Santispiritus aseguraron que la apertura esta semana de la venta de productos de alimentos, aseo y otros de gama media y alta en moneda libremente convertible en unidades pertenecientes a esa cadena y a la corporación Cimex no implicará la desaparición del mercado en CUC. El director de tiendas Caribe en la provincia, Keniera Guía Ramos, también aclaró que no hay intención alguna de favorecer las ventas en moneda libremente convertible por encima de las que se realizan en moneda nacional. Pero, ¿qué opinan los espirituanos en torno a esta medida adoptada por el gobierno cubano para impulsar la economía? Hasta el mercado, zona más, perteneciente a Cimex, se llegó a visiones. Desde un punto de vista que pensé que el objetivo es positivo porque así se recauda la divisa que permite después estabilizar los otros productos en otras cadenas de tiendas. Y los precios oscilan más o menos, lo mismo que oscilan en el CUC también. Esperamos más surtidos después. ¿A usted le parece entonces que fue un paso positivo del gobierno cubano? Es una medida que beneficia desde un punto de vista a un grupo de personas, pero es también con la idea de asegurar a otro grupo de personas que no tenga la posibilidad de venir a comprar acá. Cinco centros comerciales de Santispiritus se sumaron a la venta de productos de alimentos, aseo y otros de gama media y alta en moneda libremente convertible, cantidad que debe incrementarse ante la necesidad de Cuba de aumentar la captación de divisas limitada por la persecución financiera del gobierno de Estados Unidos.